El ultimátum del presidente Trump al líder iraní fue directo. Nunca más vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás consecuencias que muy pocos han sufrido a lo largo de la historia, escribió a la medianoche del domingo el mandatario. La advertencia fue en respuesta a las provocaciones del presidente iraní Hassan Rouhani, quien horas antes en una transmisión televisada dijo que el presidente estadounidense no debería jugar con la cola del león porque podría desatar la madre de todas las guerras. Para este analista la amenaza de Trump no es una distracción de la trama rusa y sí parte de una estrategia de presión hacia Irán. La alianza entre Rusia y Irán es lo más peligroso que existe en el mundo y hay mucha gente en la Casa Blanca y creo que en la clase política aquí en este país que dice que la única cosa que podemos hacer es dividir esa alianza. El general de la Guardia Revolucionaria iraní tildó la amenaza de Trump de guerra psicológica. Poco antes del fuerte intercambio entre Trump y Rouhani, el secretario de Estado Mike Pompeo había criticado fuertemente al régimen iraní y amenazó con aumentar las sanciones ya impuestas en contra de Teherán. El nivel de corrupción y riqueza de los líderes iraníes demuestra que Irán lo manejan como una mafia y no como un gobierno, dijo. Este gobierno se retiró del acuerdo de Irán el pasado mes de mayo y ha amenazado con imponer sanciones a todos los exportadores de petróleo iraní. A lo que el gobierno iraní ha contratacado, advirtiendo que podría cerrar un punto clave por donde circula el 30% del petróleo transportado a nivel mundial. La secretaria de prensa dice que la meta es que Irán no tenga armas nucleares y defendió las duras palabras del presidente. Parece que amenazas y una escalación de la retórica son las únicas opciones que ven en este gobierno creando una situación difícil con un poder nuclear en una región que es volátil. En la Casa Blanca, Janes Rodríguez, Univisión.